Bueno, no, 700, 500 Porque claro, hemos dado muchísimo ataque Y a los que os pasa, ni idea Pero, ¿os joroba la partida? ¿O es solo cuando va a acabar la partida? Tiene Temanu y Jesumate Y sobre el chilofonero, Dracocarnis Me parece la ficha menos carismática del juego Y más seguridad No tengo ni idea Insisto, yo con estas cosas lo más recomendable Creo que es reinstalar Reinstalar el juego Y si no es problemático, pues bueno Igual es por el desconectar, cuidado Yo no lo uso mucho, puede ser Si lo usáis todas las partidas, no, ¿verdad? Ayer dije, voy a piquear al extracto Para hacer topocho, ¿sabéis lo que dice, no? Piquear al extracto y ¿sabéis lo que dice, no? Topocho, un poco más que decir ¿Qué va a hacer esta partida? O sea, qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad O sea, ha sido espectacular Pero espectacular Qué locura No he hablado mucho, pido perdón Tampoco sabía qué decir ¿Vale? Tampoco sabía Coño, con Tachavi no jugaban No, no es jueves Ostras Qué locura Ahora me lo he pasado en grande O sea, no he dicho mucho Pero me lo he pasado en grande Me lo he pasado en grande Qué barbaridad Qué divertido Y yo creo que no tienen que nerfear Esa bestia de grito de batalla Sino que tienen que nerfear Tienen que tal vez quitar Karencos con Bra Y me duele Pero... Pero... No sé qué pensar No sé qué pensar Estaba tron con bestias Probablemente era la opción correcta Si queríamos ganar Pero... Es que a la extracción Me apetece como... Como un... No sé Me apetece No sé No sé, no sé ¿Creéis que van a nerfear de verdad? ¿Van a quitarlo de la interacción Que a Alec-Cosbran? Sí, a ver Pero yo creo que esta partida Es como una cosa demasiado concreta Ya, pero igual General Dracosan de este Con el Rilak Este sí que fue un problema En general Vasco ha sido Probablemente la mejor partida Que he jugado De la expansión Con muchos escalones Por encima Del resto La voy a subir a YouTube ¿Vale? O sea, es una partida Que debo subir a YouTube Obligatoriamente O sea, Dragones Esto es que... ¿Qué pollas es esta partida, tío? ¿Qué pollas es esta partida? 24 triples No sé Yo creo que es un caso concreto Estoy de acuerdo, ¿eh? Es verdad que hay gente Y he visto bastantes Jeroleadas con el Jalecos y con eso Pero... No lo sé ¡Pero bueno, Lorenzo! ¡Pero bueno! Muchísimas gracias, tío Por esa pedazo de... De sub Muchas gracias ¿Qué tal todo, tío? Está bien, está Está bien, está bien Uy, para no vaciar Curiosidad tengo Con la cabeza Con la cabeza, vasco Una ida de olla Hoy meten los piratas En principio Si siguen La dinámica que sigue Headstone A las 7 Yo creo que con el ritmo Que llevamos Y con esta partida Que me ha subido la moral Bastante Aguantaremos hasta las 7 Y nos jugaremos una partidita Vamos a jugar una partidita No va a haber piratas Y tendré que jugar otra Pero... ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? No me llega el correo de habilitar Yo creo que no me va a llegar El correo esta semana O sea, me dijo que Intentaría que me llegara Bueno, realmente me dijo Que se aseguraría de... Nati Nati, muchas gracias Oh my god All 69 Thank you so much For the raid Thank you so much For the raid How was your stream? Thank you, thank you, thank you Playing the new expansion The new season Yeah, better season Than expansion Esto es Si o si Nati guys Nati community We speak Spanish Here But I can try to Answer things Or speak English If you need Or if you want to Know something But I'm Speaking Spanish As the Main language Of the Of the channel But Thank you so much Thank you so so much Hope you 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 are Enjoying the patch I don't know I think Per It's good Aunque igual La pareja No es tan buena Con la dextraza Pero tampoco es una cosa Muy loca Eh Veten por los otros Thank you Thank you so much Thank you so much Yeah I just Played This game With Denatrius The Ball Of Khadgar And Yeah Thanks Golden Brand Golden Kalecos Kalec Yeah That was Strange Game But Yeah Oh Oh como odio esto De verdad Como puedo odiar Tanto a estas pichas Que loco Mira esto Es que esto me frustra un montón Porque Osea Fíjate la cantidad de daño Que me ha pegado Solo por culpa De las De las De la pantera Como me duele La pantera Siempre Como me duele Pablo Lux Muchas gracias por el follow Muchas gracias Bienvenido Bienvenido Uh Oh Qué tienda Niño Y Dani 7 Muchas gracias por el follow También Sí, sí A la muerte Y alguno más Rama gris Es un coñazo Hay unos cuantos Hay unos cuantos Hay unos cuantos Daniel Perfecto Gracias De verdad Si alguna vez Tigo mal Vuestro nombre O No Lo tengo que decir así Tíganmelo No me puedo Quedar en el 2 Con esto Y esto es demasiado gris Simplemente compras la pareja Y sigues subiendo ¿Verdad? Está bien Igual Tampoco es como que Perdamos una locura De Daniel ¿Qué tal? Muchas gracias por el follow Pero bueno Esta partida La subí a YouTube Porque es una partida Que No sé cómo De verdad No sé cómo titularla No sé qué hacer Con esta partida O sea Es una locura O sea Lo de que la Sfera de Targar Me haya dado El de los últimos Alientos Que activa gritos Dorado Después de pillar El 2-8 Y Bran ¿Qué pasa tío? O sea Hostias Una entre un millón Yo creo Esta partida Ya Pero Uff Claro Es que ganas ataque De muchas maneras Entiendo que es mucho mejor Pero es que esta partida He sido la madre El padre El tío Y el cuñado De los dragones O sea Ha sido una cosa Preocupante O sea No me han salido Camas en la zona No Yo de verdad Jorge Jorge Jotor Las groserías De las ahorras Porque no hay ninguna necesidad Pido perdón Me disculpo Me disculpo No soy así No soy una persona Obscena Ni grosera Pido perdón De verdad ¿Qué pasa? Que los humanos Tenemos que aludir Todo el rato Basta ya ¿No? Basta ya Hay más cosas en la vida Hay más cosas en la vida ¿Qué hacemos aquí? A la vuelta va a costar 10 Yo no soy marino Igual es abandonar esta pareja Por subir Ya, ok, ok A la vuelta vendes la otra parte Y subes de nuevo Creo que está de locos esto De acuerdo que soy Alex Traza ¿Vale? Por eso quiero subir a la vuelta Y justo te quedas con dos espacios Para los dos dragones que te vienen Es perfecta la jugada Yo creo Es perfecta la jugada Yo creo Tiki, tiki Tengo que aprender a dejar pasar parejas Que encima son malas A tempo Es que esta pareja es mala A tempo Esta pareja no me vale Hombre, sí Pues bien Me viene un triple bien Pero no quiero triple Quiero subir cómodo Y no morirme Igual como aquí daño Uy, lleva a Rafa Uf, no quiero darle esto Que se pone a jugar bestias Y me da un dolor de cabeza No, pásale ¡No, no, no! ¡Daniel! Nothing, nothing Nothing Ignore, ignore No, nothing, please No, nothing, please Nothing about you Just a grocery Grocery? I don't know if grocery in English It's It's okay Grocery Just, it's like Grocery? Grocery exist in English? I don't know I don't know No, I don't think so Grocery Yeah, I think I'm just inventing words Sorry Sorry Eh, ok Será No pasa nada Amiga Yo te apoyo Si sale que ahora hay que os vendo mi casa Por el truco alegre Grocery es la tienda Yeah, like Bad words Eh Poco que la du miente No pasa nada En el murloc Porque se activa su efecto Es verdad Lo han cambiado Ya no es a murloc Solo Es verdad Es a más cosas Cierto Ok Grande Gracias por recordarme esto Marcos Si señor Lo han cambiado Lo han nerfeado O sea, le han quitado Más uno, más uno A cambio de que ahora active Todos los gritos de batalla Lo que no sé si loquean Alguna tontería de estas ¿Cómo? ¿Es la play el dúo este? Ya Creo que sí Tiene que haberlo bloqueado Es que tenía que haberlo bloqueado Creo, eh Tiene que haberlo bloqueado Vale Que esté esto Mientras no haya un batchill Ok No batchill Please No batchill No batchill De용 No batchill No batchill No batgill No batchill No batchill � No bat таких ¡Qué feo! ¿Y ahora por qué roleo? Por Bran. Por Kalec. Subiendo. ¿Qué gritos de batalla buenos hay con no muertos? Por los que pueda plantearme la idea. Ni uno. Ni uno. No quiero town, ¿verdad? Prefiero esto. Que encima es un dragón para esto. Estoy colgando esto como si fuera una taricosa. No es una taricosa. Igual hay que jugar platanero con... The Banana Boy. ¿Con esto qué? ¿Matas? Nice. Es un buen momento para jugar el esqueleto. ¡Saro, por favor! ¿En qué estás pensando? O sea, nadie piensa en el esqueleto. Nadie quiere al esqueleto. Por favor, basta. No existe. Ya, ese es el tema. ¿Se lo duplica bestia? Menos mal, la verdad. No, hombre, no. Le pego de 20 por la miga AFK. Qué duro. No sé qué hacer aquí. ¿Cuántos se han muerto? Ninguno igual, ¿verdad? Defínete cómo que me defina. ¿A qué te refieres con que me defina? O que me decida. Que me defina es una buena cosa. Porque tenemos un dragón, un burlox, uno muerto. Oye, me encanta este diseño. Yo lo siento. Se me criticó un montón por decir que era de mis diseños favoritos. Pero me parece preciosa. Precioso a... No sé si es chico o chico. No me atrae, ¿vale? Porque es un dragón. ¿Vale, gente? O sea, no me atrae. Porque sería extraño. Pero es muy bonito los colores. ¿Vale? No busáis. Muchas gracias por el follow. Muchas, muchas gracias. Es bonita la dragona. O el dragón. ¿Vale? Bueno, que guay. Este chico pone durmiente. No durmienta. Durmiente. ¿Qué? Durmiente. No. No, no. ¿No se está dando a sí mismo el buff? Lo agradezco. Todavía estamos al tiempo de jugar carecos. Y probablemente, estando en el 6 como estamos, vamos a querer jugar carecos. La verdad. Esa es mi sensación. No veas el cuenta besugos, ¿eh? Que la saca ahora, amigo. No se había muerto ninguno antes. Ok, ok. Estamos bien. La bella durmiente. Hala, venga. Hala, venga. Saquen conclusiones. Ya veo por ti. Esta me ha gustado, ¿ves? Bien salida. Pareja. 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 No, Sae. Hombre. Yo, a ver, me equivoco igualmente, ¿vale? Porque leo varios nombres y me equivoco igualmente. Pero yo soy una persona que ha sufrido mucho de su nombre mal pronunciado, ¿vale? Así que intento, con todo mi corazón, decir bien los nombres, ¿vale? A veces me equivoco, pido perdón, pero es que todo el mundo que me conoce, todo el mundo o el 95% de las personas que les digo que me llamo Gotor, dicen, ah, Gotor. No, Gotor no. Gotor. Sí, la batónica en Thor. No lleva tilde porque es una palabra llana que no acaba en tan... Muchas gracias por el Prime. Muchas, muchas gracias. Muchas, 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 muchas gracias. Un abrazuco enorme para ti. Enorme. Estoy por venderle unos muertos a la mierda. Se va. ¿Lo te ha complacido? Es extraño entrarle a una... ¿Qué estoy haciendo? Todos los viajes acaban. He presenciado el verdadero fin de los días. Motor, Castor, eso es. No es motor, no es Castor. Es motor, Castor. Gracias. Gracias a los que habéis comprendido la situación. ¿Me va a pegar? ¿Cuánto me va a pegar? No quiero saberlo. No me interesa. No me interesa, ¿eh? O sea, gracias por el servicio, por los modales. Pero no me interesa, ¿sabes? No, no, no. No me interesaba, no me interesaba. Y ya te digo yo que no me interesaba. Y encima no puedo ir. Bueno, me voy a morir. Estoy así. ¿Estos campos de batalla tienen tela, ¿eh? ¿Qué hago? He presentado el verdadero fin de los días ¿Cómo lo hacemos, tío? Ok, vamos a intentarlo por ahí Uy, ¿por qué me equivoco? Me he equivocado, un momentito, por favor Tengo que ir a tirar, me he liado, 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 me he liado Me he liado, me he liado Todo el de el beat, será algo bueno Qué desastre Qué desastre Eso es bueno Nada, por favor Me equivoqué un montón, tío Me he equivocado un montón esta pelea Me he confundido mucho Con la vida que tenemos, así, un error doble Doble, además Pero bueno A ver qué sale de aquí, ¿sabes? Lo veremos en el Orfeón Ah, pues no debería ser tanto, ¿verdad? Ok Creo que están volviendo a trepar por mi pared Tengo dudas Además iba ahí no abierto la puerta Igual han venido a pedirnos... No, tengo muy claro yo Lo que está pasando Pulpita, si se tiene que ir Muchos gritos Poca cosa Que no pare la fiesta Pero no voy a dar, no voy a ir No voy a ir No voy a ir No voy a ir No, no voy a ir Es como una nadina Improvisada, vale Ese es el plan que llevo ahora mismo Que estos dos sean una nadina improvisada Hasta que se den ataque a sí mismo Y perdamos Pero bueno Esa es mi idea Voy a ir a preguntarle a Ibai Que tengo curiosidad Que no se si ha pasado algo He gritado gente Es que una cosa que doy mucho es eso Pero no se Hablo en stream, tampoco Ahora le preguntaré a Ibai Es que se ha quejado No creo Es que no he oído No me he quitado los cascos Me podía haber quitado los cascos Yo creo que han pedido subir a la A la pared o algo Porque el otro día subieron No sé Buena Veremos lo que sale de aquí Veremos lo que sale de aquí Veremos lo que sale de aquí Problemas han salido de ahí Ya os lo confirmo yo No hombre no Me voy a matar Porque No he matado nada Vale Sobra 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 Basta 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 Hola Miguel ¿Cómo estás? Bienvenido No sé No sé Es que me llama la puerta Tengo curiosidad Vale Ahora Ahora preguntar Si hago dos cuatro Estoy muy feliz Estoy jugando de más raro Me he desconcentrado un poco Ahora ir a chequear Vale Voy a vender esto y esto Meter esto Jugar buggy Ahora el buggy son stats Por mucho oro Pero bastantes stats Nada voy a rolear Necesito triple De esto Esto es increíble también El dragoncito con las cadenas Es que algo está ocurriendo Morlocks Ya Me voy a comer una pija gente Que me voy a quedar Trastocado Pero bueno Supongo que esto es lo único que hay que hacer No sé Igual es casualidad eh Que ahora justo esté entrepando por mi pared Pero Ahora ya pronto ¿Qué estoy jugando exactamente? O sea Con Nadina creo que es una compo bastante válida Contra Murlocks Mi opinión Contra bestias me como Me como una mierda Todo el rato Pero contra Murlocks Que encima todo el lobby va a Murlocks ¿Las bestias han muerto? No ha habido nadie a bestias esta partida What the fuck Creo que es bastante competente Si tienes una Nadina Y tienes aquí tus dragoncitos Tu buffo de ataque ¿No? No sé Yo creo que está bien Esto es nuestra Nadina A ver Podría ser mejor Pero bueno Yo que sé Mejor que nada ¿No? Tenemos aquí la ponzoñita A ver que tal Debería haberla guardado para el final Por si invoca algo ¿Verdad? Ostras Tiene Liroy Renacel No veas No le des al Liroy Vale A saber que tiene ahí de la mano No le des al Liroy El tipo con Skwavy No, por favor Ese es bueno Mira, le hemos podido con el Murlock Mira, le hemos podido Esperar, ¿eh? Vamos Oye, top 3 Vale, hay que escamear Hay que rotar a Skam De alguna manera Que no termino de entender Pero hay que rotar a Skam Esto se tiene que ir Vale, que ha pillado escudo No pilla escudo Atar ¿Cómo se rota? Ah, no, este no Contra este no Contra este necesito Liroy Para meterlo primero Vamos Vamos Si compro Liroy Que lo tengo que comprar Y poner primero Seguro Ah, puede tener Nainas Que yo creo que voy a palmarla siempre No sé cuál puede ser la idea Terror Acojonándome totalmente Y esperando sacar 6 Liroy De un terror Esto no parece tampoco un plan Dos rolls Por esto triple Para mantener las stats Si no ha salido antes No creo que salga en el último roll La verdad Vamos a ser realistas Este tío tenía Liroy Otro Liroy es mejor que todos estos Vamos a Es más realista eso Que pensar que voy a encontrar Ese dragón En tienda Cosas peores que estoy listo Esto que se quede Por si me invoca algo de la mano Que no creo Y así que vamos Lo veo bastante negro Muchachos Lo veo bastante complicado Si queda el escudo aquí Además mal Si queda aquí Está bien Que caigan dos de estos Sería increíble Pero yo creo que va a ser Impiable igual Ojito eh Que el Liroy El Liroy está Muy bien colocado Buena esa Buena esa también Esto es importantísimo Buena también Buena esa Mala esa Buena esa Suficiente 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 ¿Qué es esto? ¿Puedo ganar esta partida? Vamos a ver Esto se tiene que ir Necesito el Skwavey Vieron dos cosas útiles Necesito Tau Otro veneno Oye Que si gana El regala Cinco Nah Álvaro Aguilar Muchas gracias por ese Follow Bienvenido Bienvenidísimo Bienvenidísimo Aquí estamos En una partida No sabría explicarla De todo No sé cómo Mierda Ganar Goner Gordly Muchas gracias por el follow También Bienvenido Yo no veo muy factible Ganar eh Muchachos O sea ¿Cuánto era lo que me ha invocado De la mano? 200 200 No me vale de nada el Skwavey Vino contra la Es que no No hay mucho que hacer Yo creo Dejar los meninos atrás Para cuando invoque Que esto se ha que renacer Y que esto Sea lo que se encarga De Necesitaría viento furioso O algo que limpiase La morralla Para que Todos nuestros Venenos Tenga más posibilidades De golpear Donde tienen que golpear Lo veo bastante negro La verdad Dejo por el final Todo lo que sea ataque Yo creo que simplemente Estamos haciendo buenos cambios Contra rivales adecuados Pero contra este Poco cambio se puede hacer Que bonito Muchas gracias Goner Muchas gracias Wow No esperaba Tienen mano Un 200 200 Es completamente imposible Que ganemos Esto tiene que ir Al 10-12 Eso habría estado bien Si fuera Inquitativa la pelea Pero no lo es Mira lo que va a salir De ahí Bueno Claro 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 Wait 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 Es que esto es otro veneno No lo estoy tratando como tal Pero eso es otro veneno Y ahora sabemos Que tiene Lidl con Town Cuidado Que ahora tengo Yo un poco La ventaja De De posición Esto es importantísimo Se lo va a oler Pero hay que hacerlo así Necesito otro Lidl ¿Cuánto ataque tiene su Su esto? 15 Si le pongo 6 de salud Y deja el murlo como está Y pega aquí No se muere O sea Si él Hace como cambio De posición El murlo por Leroy No se muere Y luego el Leroy Se muere igual Ok That's a plan Si sale bien Soy un genio Una puta madre ¿Cuánto es su Leroy? 9 No va a haber más peleas Así será Otra buena recomendación Pues si me ves sexy Te recomiendo Que te preocupes Lo mínimo posible Por tu aspecto Porque eso hago yo No he peinado Desde 2010 No hombre no 2011 O 12 No Este temerador No revienta El Leroy A ver Él tenía las de ganar En el punto En el que Me será mucho mejor Que la mía Y merecía más ganar Que yo Merecía más ganar Que yo este tío Lo hemos jugado muy bien Muy bien Estoy muy bien Estoy muy bien Con esta partida Muy feliz Y a gusto Voy rápidamente A preguntarle a Ibar Que ha pasado Os dejo con Bueno Dos minutos Gracias